Con más de 2 millones de suscriptores en YouTube y otros miles en Instagram, Connor Murphy se convirtió en uno de los influencers más importantes dentro del mundo del fitness. La temática de sus vídeos era muy controvertida, pero sencilla. Exhibía su cuerpo en la calle haciendo pruebas y concursos con las chicas que encontraba su paso. Y esto fue lo que le dio fama y éxito en YouTube. Y es que el propio Connor reconoció en su momento que en eso consistía la felicidad, en fama, dinero y mujeres. Y es lo que había conseguido, pero no encontró la felicidad que esperaba en ello. Hasta que un día, todo cambió. Su audiencia disfrutaba de sus tonterías y simpatía en los vídeos. Y parecía que todo iba bien. Pero lejos de esa felicidad que mostraba en cámara, una depresión emergía en su cabeza. Llegó a decir, a pesar de todo lo que he conseguido, no soy feliz. Mis padres no están orgullosos de mí. ¿De qué sirve todo lo demás si tus padres no te quieren? Se piensa que este fue uno de los detonantes para esa depresión. Connor, aunque mantenía relación con sus padres, llevaba años sin verles. Esa calidez familiar se había convertido en fría y distante. Incluso en una ocasión, el chico compró unos billetes de avión para que sus padres lo fueran a ver. Pero ellos no acudieron. Bajo esa depresión y soledad, Connor decidió refugiarse y olvidar sus penas en algo que había probado por ese entonces. La ayahuasca. Una planta alucinógena con un potente componente llamado DMT. Un compuesto químico que altera las funciones cerebrales como la percepción, la afectividad y la cognición. Generando fuertes alucinaciones que pueden persistir durante horas, días e incluso provocar una psicosis irreversible. Y explique sus efectos en el cerebro en un vídeo que te dejaré en la etiqueta de la parte posterior derecha por si te interesa. Pero esto no lo sabían sus amigos ni sus seguidores, y mucho menos sus padres. Y las alarmas saltan cuando Connor comienza a comportarse de una manera extraña, hablando cosas que rozaban el delirio en sus vídeos. ¿Dónde existen ahora mismo? En el futuro. Cuando todos tienen un problema con algo, resisten a una determinada parte de la realidad. No resisten, digan sí a todo. No me puedo ofender, intenta, intenta, intenta hacer algo blasfemático. Como si me llamo tu a**, ¿sabes lo que estoy diciendo? No realmente, te llamo con amor, mi proteína divina de amor. También comienza a alarmar a la gente con comentarios sobre su vida, y hablar sobre temas espirituales creyendo ser un dios. Programming. I'm about to terminate my fucking life. If this is not, hurry up, just kidding. Suicide, you're not funny. Oh, wait, yes it is. I fucking came with this shit. I have a question. Do you think there's any benefit to, like, staying grounded to reality? Like, let's say, the average person. A lot of the attitude. If you understand it, is it necessary to keep reminding yourself? Or is it okay to just post it at once? Desapareció de Instagram por un tiempo Su última publicación por ese entonces fue el 29 de abril de 2020 Algo muy extraño en él Ya que solía publicar algún contenido una vez o dos veces por semana Y no fue hasta el 14 de junio, más de un mes después, que hizo una nueva publicación En esta anunciaba que estaba comenzando un ayuno de 40 días En el cual solo ingería agua 10 días después ya anunció su resultado en una publicación nueva Generando una alarma entre sus seguidores Muchos se preguntaban por qué Connor estaba haciendo eso Un tipo que amaba su físico y en el que llevaba años trabajando En cuestión de días lo iba a echar todo a perder Y aunque estuvo un mes ausente en Instagram, no lo estuvo en su canal de YouTube Aquí seguía subiendo contenido extraño Hasta que un día subí un vídeo titulado Goodbye En el que parecía que su cabeza había llegado al límite También se coló un vídeo en el que hablaba con un amigo de exagerar la verdad Para causar más drama Pero esa conversación, si prestamos atención, está muy fuera de lo racional Igual que sus comentarios en el directo No tenían ninguna concordancia Aparte de una expresión facial muy extraña No, no se hacía un video en un vídeo No te hacía un reaction de cómo hacer un reactivo Because the whole point is It's like we're acting But they've realized it's the truth So the whole goal is that You can actually act Yeah Actually Get into your acting You have to act You're the most surprised That was pretty good acting by the way Tyler's a good actor dude What's the video? Tell me the video You know it You know it Tell me the fucking video So, chicos, por cierto, estoy actuando, esto es muy buena actuación. Vengan, me digan. ¡Están llegando a verlo en YouTube! Te perdí por un segundo, estoy actuando, no es real. Durante ese tiempo su casa también se había visto afectada por esa locura que estaba sufriendo Connor. Existía un verdadero caos dentro de esas cuatro paredes. Y un día comienza a hablar de algo que nunca había nombrado antes, la ayahuasca. So, yo, no, no. It was my uncalibrated plan, pero that turns out to be part of the... ¡Ah! ¡I guess I'm aindicuada! It would be disgusting, it tasted like Brian Diana. ¡Bien, tío, me olvidé, me olvidé! ¡Ah! My name is Stewie, Stewie Griffin in Belle Delphine. You like this? I'm about to eat some vegan macaroni and cheese vegan. It's made out of plants, just like your... ¡Ah! It takes me back to my child like Sons of Wonder. It's how I like Sons of Wonder. Sus colegas intentaron ayudarlo Primero haciendo una limpieza general de la casa Mientras él se encontraba haciendo otra cosa Pero esto no le gustó a Connor Y reaccionó así El deterioro físico y mental de Connor Era muy visible y preocupante E incluso comenzó a perder pelo de su cuero cabelludo Que se injertó después Y esto es muy normal cuando se padece una adicción Son los efectos secundarios a largo plazo Se ha demostrado que el ciclo del cabello Puede verse interrumpido por sustancias alucinógenas Que provocan un reposo prematuro en los folículos O detienen por completo la actividad mitótica en las células Y cuando ya Connor parecía que había llegado a su límite Pues no fue así Comenzó a tomarse su orina y también Argumentando que sus propiedades recargaba de energía espiritual su cuerpo Después de todos estos acontecimientos Ya su familia y amigos decidieron tomar cartas en el asunto E ingresaron a Connor en un centro psiquiátrico para rehabilitarlo Aquí estuvo un mes ingresado y Connor mejoró positivamente Ya todas esas paranoias de las que hablaba habían desaparecido Pero el viejo Connor también El chico estaba obsesionado con el tema de la espiritualidad Hasta el punto de graduarse en un doctorado de espiritualidad De algún instituto de estas enseñanzas en Los Ángeles Y con el tiempo comenzó a subir vídeos muy extraños en su Instagram Haciendo prácticas o ejercicios de algún tipo de yoga con otras personas Y esto duró un tiempito porque luego Connor volvió a realizar y a subir el mismo contenido Por el que se había hecho famoso Connor reconoció que consumió durante un año entero la ayahuasca Esta principalmente se usa con fines rituales La cual debe ser guiada por un chamán especializado en el tema Al parecer Connor la consumía a través de esos rituales De ahí su obsesión por el tema espiritual Y también de manera particular Existe una gran controversia con el tema de la ayahuasca Hay muchos defensores y también muchos opositores Yo no voy a dar mi opinión personal sobre el tema Porque considero que hoy en día existe mucha información Para que cada uno tome su propia conclusión Lo que se voy a comentar a nivel psicobiológico Es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de sustancias El cerebro de una persona puede tener un interruptor apagado Que se encienda con la ayuda de estas Especialmente cuando hablamos de alucinógenos Los síntomas que mostraba Connor son un claro ejemplo de psicosis Producida por ese alucinógeno Y muy probablemente tuviese alguna predisposición genética escondida Que fue activada Y muy probablemente también Aunque Connor aparentemente se encuentre bien Podría volver a recaer en una psicosis Sin tener que consumir nada previamente Al final de este vídeo les dejaré algunos enlaces directos De algunos vídeos donde explico Los efectos de algunas drogas Para que podamos entender Cómo funcionan estas desde dentro Por último cuéntame si conoces algún caso similar al de Connor Y qué piensas de este tipo de consumo Especialmente de la ayahuasca Que me gustaría leerles Sin más si tú eres nuevo Y quieres saber más de tu mente Suscríbete y apoya al canal Dándole un buen like al vídeo Para que si YouTube lo recomiende más Y todo ese rollo No olviden activar la campanilla Para recibir las notificaciones De los últimos y nuevos vídeos Pero desde ya les informo Que todos los vídeos se suben los domingos Sean felices y portaos muy bien